Triunfo, primera Adentro Bomba, chacorralera, bota y sombrero Usa el paisano surero Sin cuello la camisa Lindo pañuelo Que estampa de hombre campero Rastra de caballito Tiros de plata Y bien gastados de usarla Carolos de botones Pavada y rastra Cortona y bien antiguasa Segunda Adentro Un cuchillo Picasso De treinta y pico De un platero conocido Pieza de muchos años O jarabolito Si hasta en el lomo está escrito Lleva por si refresca Ponchito al hombro Picuña de panza y lobo Ni que fuera un desfile O pa' una foto O algún asunto amoroso La ra 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 Gracias por ver el video.